En un mundo donde las noticias a menudo nos inundan con desafíos y turbulencias, hay una historia que perdura a través del tiempo. Una narrativa de amor y esperanza eterna. Bienvenidos a Él nos amó hasta el extremo. Tú nos miraste con amor, nos diste la salvación. Amor como el tuyo no hay dos, por eso te canto mi canción que dice así. Él nos amó, Él nos amó, Él nos amó hasta el extremo. Continuamos amigos oyentes con algunos fragmentos de lo que se vivió en el Congreso Eucarístico 2024 y esta vez es con la participación de Rosa Rubio, acompañada por el conductor de este programa, Monseñor Felipe de Jesús Esteves. Escuchemos a continuación. Buenos días, Monseñor, ¿cómo está? Muy, muy bien. Un gusto hablar contigo. Un gusto de verdad hablar con usted y pues con todos nuestros queridos radioescuchas, platicarles esta gran bendición tan inmerecida por más de mi parte de la verdad desde estar acá. En Indianápolis, viviendo este reviviamiento eucarístico que yo creo que por mucho ha superado cualquier pensamiento, cualquier expectativa que cualquiera de nosotros, los asistentes que estamos acá, pudiéramos tener. Y las procesiones, las cuatro procesiones, ha sido un gran éxito, algo más de lo que podíamos haber esperado. Sí, la verdad es que ayer por la tarde que llegaron las cuatro procesiones a Lucar Estéreo, tuvimos la oportunidad de estar ahí con una persona que es de aquí, de la arquidiócesis de Indiana. Y ella nos estuvo platicando cómo se prepararon, cómo los ayudaron en este camino de hacer toda la ruta, que a ella les tocaron la ruta Mariana, y fue una belleza ver cómo de los cuatro puntos cardinales, con las cuatro rutas que se establecieron, llegaron, entraron y pusieron en el centro del estadio unos cuadros con las fotos de los santos y de la Santísima Virgen que eran los patronos de sus peregrinaciones. Y después de ese momento tan emotivo que todo el estadio casi lleno, porque toda la parte de abajo donde normalmente es el field que se hacen los juegos, esa parte también está llena de gente. Se puede ver, entró el sacerdote después con el Santísimo, entró la procesión del Santísimo, entró el obispo Andrew Cousins y fue verdaderamente la llegada del rey, Jesús entró a ese estadio y con este amor tan generoso, pues nos volvió a robar el corazón a todos. Fue impresionante. Y es como culmen, ¿verdad? Todos años de preparación y en ese momento, momento sublime, la entrada del rey, me encanta lo que tú estás diciendo, Rosita. Es que de verdad, yo he tenido la oportunidad de ir a muchos eventos, muchos conciertos, ya sabes, como que sale el artista, la gente se desboca, grita, ¿no? Pero esta entrada del rey a este estadio con todas las personas que estábamos ahí, que nunca he vivido algo así, la piel se te eriza, todos estábamos en el mismo, en esa misma sintonía, unidos nuestros corazones. La verdad, yo así lo sentí, sentí en mi corazón como estábamos unidos en los corazones de todo. Y me enseñó algo que para mí fue impresionante, que a pesar de las miles de personas que estábamos ahí y de lo lejos que pudiera estar el altar donde estaba la custodia, no se dejaba de sentir la intimidad de la presencia de Jesús con cada uno, personalísimo. No era algo como ajeno, como cuando ves a alguien allá lejísimo, si no sientes tan lejos que no te está mirando. Jesús entró, se apoderó del lugar y tenía un encuentro personal con todos y cada uno de nosotros. Una cercanía impresionante, un amor impresionante que sí, solamente la del rey de nuestra vida puede lograr eso en cada uno de nuestros corazones. Y como le digo, es muy inmerecido y muy imponente, muy impresionante pensar que estemos en este momento histórico viviendo. La forma que yo entiendo eso, Rosita, es que el Espíritu Santo está en obra. O sea, el Señor Jesús está en la Sagrada Eucaristía, pero el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Y como un padre de la iglesia dijo, el padre tiene dos manos, la mano del Espíritu y la mano de su hijo, Jesús. Y es como que las dos manos están unidas en esa unión de la Santísima Trinidad en acción. O sea, que es la acción del Espíritu Santo en el corazón de los fieles. Sí, porque después de este momento y hubo muchos cantos de alabanzas, fue precioso. La verdad es que hablando como de la parte material, de la parte técnica, estas personas que organizaron esto lo hicieron muy bien, fueron capaces de poner por todo el estadio cintillos, donde normalmente ponen la publicidad, ahí venían los cintillos donde venían las letras de las canciones. Entonces eso permitió que todos nos uniéramos en una sola voz. No había una persona que no estuviera con este canto de alabanza, que la voz se oía increíble, era un sonido unificado, donde efectivamente era un lugar de recogimiento en esta inmensidad del lugar. Es que no sé cómo ponerlo con palabras, que a veces cuando llegas a la capilla de adoración, cuando llegas con el Santísimo, pues la iglesia es enorme, oye, hay una capilla chiquita, y sientes que en ese lugar así chiquito cuando entras es muy personal, es que tiene mucha reverencia, ¿no? Y de pronto este lugar se volvió igual, lo cual para mí fue, y hasta que pude salir, que después le conté después de eso, o sea, pasaron varias cosas, como que cuando me dio el aire, cuando salí, dije, pero ¿qué es lo que acabo de vivir? ¿Cómo podía verme, cómo podía yo sentir que estaba en este lugar de tanto recogimiento, rodado de, no sé, 60 mil personas? O sea, ¿qué verdadera locura es esta? Es una locura de amor lo que está pasando aquí, esa es la verdad, y solamente la puedo causar, pues, el Rey. Solamente Jesús puede causar eso, como usted muy bien dice, a través del Espíritu Santo. Yo creo que Dios Padre está feliz de ver que se ha logrado esto, y como dice San Agustín, cuando cantamos, la oración se dobla, oramos dos veces, y me viene a la mente una canción que yo de niño en la catequesis aprendí, y es Cantemos al amor de los amores, y me parece que aún el título dice mucho, Cantemos al amor de los amores, porque es el amor de Cristo que se da, que se entrega, que se entrega antes de su entrega en la cruz, como en conexión con su entrega en la cruz, y es el don eucarístico, el don de su cuerpo y de su sangre, que lo deja en un sacramento, en un signo de gracia, y por eso cantemos al amor de los amores. No me sorprenden las palabras tan bellas que tú estás diciendo, de la emoción, de los sentimientos que sentías, de esa experiencia que te envidio. Quisiera yo estar a tu lado también, haber vivido esa experiencia, pero desde lejos, gracias a Radio Paz, estamos como en cierto sentido gustando por la voz, por el oído, estamos oyendo la vivencia, esos sentimientos tan bellos que tú has vivido en nombre de Radio Paz. Y ¿sabe qué, Monseñor? Pues dos cosas ahorita que me apelan mucho a lo que acaba de decir. Si cantemos al amor de los amores, a mí también me enseñaron esa canción, me la enseñó mi abuela desde muy niña, y cada vez que voy al Santísimo yo mentalmente canto eso. En México se usa mucho, la gente sí lo canta, acá en Estados Unidos muy pocas oportunidades, he escuchado la canción, pero yo en mi mente siempre lo vi así, siempre esa canción me aboca a él, ¿no? En México tienen ese chiste muy familiar, de ya vas a ir a ver al amor de tus amores y ya voy a ir a ver al amor de mis amores. Y la verdad es que, pero lo que dice usted de que estamos acá, yo creo verdaderamente que cada una de las personas que estamos viviendo esto que no es una experiencia, porque yo ayer pensaba, no, pues esta experiencia, porque hay muchas otras cosas que me va a gustar ahorita platicarle en relación a la logística, a la dinámica, a las personas, pero hasta ese momento, pero hasta que llegó Jesús, dije, no, esto no es una experiencia, esto es estar una vez más en vivo, en frente de Jesús, con una oportunidad que nos está dando a todos los que estamos aquí de traer en el corazón a todas las personas que no pudieron venir, porque es muy inmerecido poder estar aquí y no debíamos de tomarlo, es de verdad, se siente como de mucha humildad este momento, sinceramente, porque te hace pensar, ¿quién soy yo para estar aquí? Tú, Jesús, ¿por qué me traes aquí si no soy nadie? Y déjame ser esa persona que a través mía puedan estar todos mis hermanos aquí contigo también, cada uno cuando esté contigo en el Santísimo, cada uno en su lugar donde tenga la oportunidad de ir a adorarte, porque así se siente, como que no nada más estamos las almas de los que físicamente estamos aquí, sino de todos los que en ese momento estén en la adoración con Él en cualquier parte del mundo. A lo mejor que exagerada, pero así se siente, Monseñor, así se siente. Sí, sí. Bueno, yo creo que es la realidad invisible, o sea, nosotros vivimos en un mundo secular atareados con tareas y trabajos y preocupados por lo que tenemos que hacer y a veces con tanta bulla, pero hay una realidad invisible que es el cuerpo místico de Cristo y esa realidad invisible del cuerpo místico de Cristo es una realidad que está ocurriendo en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo y está ocurriendo dentro de nuestros corazones y por eso yo entiendo exactamente lo que tú estás diciendo. Es una realidad, realidad, y en realidad casi pudiéramos decir es la verdadera realidad. Así es, tal cual como usted lo está diciendo. Yo la verdad es que siempre, bueno, cada vez que tengo oportunidad de platicar con niños del catecismo y todo le digo, fíjense cuando rezamos el credo, ¿qué decimos? Que adorbe lo visible y lo invisible. Esta realidad invisible que somos incapaces de ver con nuestros ojos normales, solo podemos verla desde nuestro corazón. Y yo lo digo mucho, pero ayer lo experimenté. Eso que usted acaba de decir, ayer experimenté, ayer pude formar parte de esta realidad invisible donde como muy preciosamente y muy preciso usted nos acaba de recordar de, claro, el cuerpo místico de Cristo ahí. Esta realidad invisible, si todos pudiéramos en un momento de nuestra vida experimentarla, la verdad es que transformaría completamente nuestro corazón. Y hay que dejarnos abrazar porque no creo que haya habido ayer una sola alma ahí que no tuviera algo que se le movió. Ayer uno de los presentadores del evento dijo, sé que hay muchos y se lo comparto así, sé que hay muchas preocupaciones y realidades que están ocurriendo en sus casas, en sus familias, en sus trabajos, en el mundo, afuera, todo. Pero están aquí, solo déjense por este momento estar aquí. ¿Y qué es cierto eso que él dijo en relación a lo que vivimos? Pero eso también debe de ser cierto para nosotros cada vez que ocurrimos, cada vez que podemos y tenemos la oportunidad de ir a la adoración en nuestras capillas, en nuestras iglesias. Deja todo afuera y solo estate ahí con él. Y estate ahí con él en una relación personal y esa relación personal es transformadora. Es verdaderamente transformadora porque Jesús está más vivo que nunca. Sí, y el cura de Ars, este sacerdote de la ciudad de Ars en Francia, que pasaba horas y horas adorando al Santísimo en su presencia real y alguien le preguntaba ¿Pero qué es lo que usted le dice? Y él le respondió a quien le preguntó y le dijo yo lo miro y él me mira. Yo lo amo y él me ama. O sea, la alianza, la alianza. Es decir, es un encuentro vivo del creyente con su maestro y es una relación de amor el corazón en que las palabras no importan tanto, lo que importa es la presencia, el estar presente, el estar ahí y el cura de Ars es un modelo de sacerdote y que adoraba al Santísimo con tanto amor y es el patrono de todos los sacerdotes porque hay una conexión muy profunda entre la Santa Eucaristía y el sacerdote. El sacerdote es ordenado por el obispo para traer la Eucaristía y los sacramentos a los fieles. O sea, está al servicio de la Eucaristía y el cura de Ars es un modelo de esa fe es el modelo de, lo dijo el Papa Benedicto, lo puso como modelo en el año del sacerdocio, el cura de Ars modelo de sacerdote eucarístico y yo creo que de este Congreso van a surgir muchas vocaciones sacerdotales y será uno de los frutos de este Congreso. Sí, este Congreso tiene, yo creo que va a tener eso porque es precioso, además le voy a decir, es que no sé ni por dónde empezar, de verdad que siento que así una explosión, hace mucho que no tenía como tantas cosas que quisiera yo compartirles, la verdad es que fueron muy pocas horas y de pronto es como que si todo el mundo me hubiera cambiado de todo lo que le quiero compartir, la presencia además de los sacerdotes, de las consagradas, de la vida religiosa aquí en este lugar, sin creírle verlos a todos juntos y todos tan distintos, ¿no? desde los monjes más humildes con unos hábitos total y completamente humildes, muchos de ellos descalzos que pueden ver sus plantas de los pies que no están descalzos de un día, que están descalzos de vida, ¿no? de años, sus pies desgastados, otros sacerdotes la verdad puestos con sus trajes negros pero así impresionantes, otros con sotana, las religiosas igual, las religiosas con sus distintos hábitos y es increíble verlos y la cantidad de jóvenes que hay aquí que los pueden ver, que pueden hablar con ellos, que los ven con una sonrisa, que no los ven ajenos, que van caminando por la calle y tienen junto un sacerdote, tienen junto una religiosa, que entraran en ese estadio junto con los religiosos, con los sacerdotes, yo creo que muchos de ellos en su corazón, ayer se hicieron esta pregunta, Jesús me estás llamando o Jesús aquí estoy o están atendiendo un llamado o algunos que nunca se habían cuestionado esto, creo que ayer algo en su corazón se les movió para decir, yo estoy contigo, yo voy a estar para ti en el estado de vida que me corresponda, yo creo que como usted muy bien dice, este congreso los frutos vocacionales van a ser, se va a notar, yo creo que se va a notar que a raíz de este día, a raíz de esta semana, van a surgir estas vocaciones que estaban dormidas o que estaban ahí en espera de este momentito, de esta gotita que Dios les dio ayer, que es un océano incomparable en comparación de todo lo demás que hemos vivido. y fíjense que ayer tuvimos esta oportunidad, una de las una de las conferencistas dijo dijo algo precioso, bueno ayer hubo después de esta oración increíble, hubo dos conferencias, una del cardenal Christopher Pierre, que la verdad él es el viene de delegado de su santidad, sí, exactamente, es el anuncio apostólico y un mensaje muy bonito, un mensaje con mucho cariño, un mensaje muy esperanzador hablándonos de cómo su santidad, el Papa Francisco está tan contento de esto y como él también está unido con todos los que estamos aquí a través de este momento, a través de, pues claro, de la Eucaristía, ¿no? ¿Cómo es posible, como usted muy bien lo ha dicho, que con el cuerpo místico podamos estar todos todos unidos? Pero después tuvimos la oportunidad de escuchar a Sister Beth y Madonna y con una experiencia divina nos llevó en un camino de un pasaje de la Biblia donde, como ella dijo, escúchenlo y después ustedes quiero platicárselos a través de mis ojos, a través de mi experiencia, a través de lo que les quiero decir y lo utilizó y habló de cuando Jesús después de que, después de la pasión y la crucifixión, después de su reacción, de su resurrección, va caminando, ¿no? Va caminando por ese camino, por el camino de Maús y no lo reconocieron hasta partir del pan. Y a mí esa imagen siempre la he tenido y ayer fue muy poderosa por lo mismo que estábamos diciendo, de cómo vamos caminando con esta realidad muy física y no nos damos cuenta de que ahí está Jesús en esta realidad invisible, pero no nos damos cuenta de él hasta que parte el pan y no lo da, hasta que recibimos la Eucaristía, hasta que verdaderamente abrimos nuestro corazón y entonces podemos ver cómo está en nuestra vida presente todo el tiempo y no lo podemos reconocer Y ese reconocerlo no es nada más que acercarnos. Sí, sí, monseñor. Sí. Yo creo que también tiene que ver mucho nuestro deseo, nuestra ansia de participar porque cuando llegaron los dos discípulos a Maús, Jesús se iba a ir hacia Maús. Él iba hacia adelante y los discípulos le dijeron quédate con nosotros, quédate con nosotros. Si ellos no hubieran dicho a Jesús quédate con nosotros, Jesús no se hubiera sentado a su mesa, se hubiera ido. Y yo creo que los fieles necesitan tener esa ansia, ese deseo del Señor quédate, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Es decir, el deseo de estar con Cristo y que Cristo esté con nosotros. Así es. Y en ese Cristo quédate con nosotros, en esta, como usted muy bien lo dice, está esta invitación preciosa al sacramento de la reconciliación. Aquí es increíble, en este, en este, en estos días hicieron un espacio donde hay pues más de 50, 60 sacerdotes confesando desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Interrumpidamente se van cambiando los sacerdotes que están viniendo para acá y están en estas confesiones. Esa es la manera de decir que hay una conexión muy estrecha entre el sacramento de la eucaristía y el sacramento de la reconciliación porque en el fondo todos nosotros somos indignos de participar en la eucaristía, somos indignos, no estamos, aún el más digno es indigno y por lo tanto necesitamos purificación, necesitamos limpieza, necesitamos preparar nuestro corazón a participar en el misterio de la fe y quisiera darle una bendición a los radio oyentes antes de despedirme que Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Aquí termina el programa Él nos amó hasta el extremo donde exploramos el acontecer diario de la iglesia desde una mirada de fe conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves Radio Paz la emisora del Cordero de Dios. Tú nos miraste con amor nos diste la salvación amor como el tuyo no hay dos por eso te canto mi canción que dice así Él nos amó Él nos amó Él nos amó hasta el extremo